Yo sigo esperando, insisto, perdón, yo sé que a ustedes tal vez que me ponga así, suena antipático, pero yo espero a las ororas. Yo sigo esperando a las ororas, al colectivo, al bondi, que salga a solidarizarse con una víctima de violencia. Nacho, no era literal, no era literal. ¿No era literal? No era literal, con más claro agua. Ah, era, era... Era un recurso retórico. Era un recurso retórico, un recurso político, era... Era relato. Ah. Ah, claro, mala mía, mala mía. Ahora, ¿vieron cómo este caso es uno más que va tirando abajo la máscara de la mentira del kirchnerismo? Total, es la caída total del relato. Totalmente, la mentira, ¿no? Que duró, duró, uf, 15 años, ¿no? Mamita, 20, ¿no? No, psicopatearon, Nelson, psicopatearon a los argentinos, esta gente. Psicopateó, los tuvieron de rehenes a los argentinos con ese relato... Sí, 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 tremendo. Todos sabíamos que eran... Y hay que reconocerlo, que fue exitoso, digamos, porque en una parte de la población terminó siendo exitoso, lamentablemente, ¿no? Sí, 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 exitoso y aparte domó, con este idioma que ahora lo usan los libertarios, pero domó a un sector de la escena mediática con todo eso, ¿no? El que opinaba que había que respetar el principio de inocencia, era un gorila, era un insensible, era un machista, un antiderechos. Domó a la... A ver, hipnotizó a la progresía. Sí, 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 efectivamente, muy buena imagen. El fenómeno kirchnerista no fue posible solamente por el peronismo, que creo que el fenómeno kirchnerista fue posible por la progresía. La progresía le dio la validación para poder nutrirse de algunos sectores de la clase media. Sí, 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 efectivamente. Y cuando ellos hablan de consignismo, cuando hablan de que se termine el consignismo, lo que están diciendo es, nos bajemos de estas palabras bonitas que nos gustaban tanto y que en el fondo esto no ocurrió, pero obviamente lo dicen 20 años después, entonces ya es tarde, ¿no? Pero, bueno, yo hoy... ¿Viste el antes y el después de Mengolini? Eso es lo que puse, es lo que iba a comentar en el editorial, me agarré de eso, pero para tratar de ver cómo funcionaba el relato. Porque en el fondo, el relato era un sistema por el cual... ¿Lo querés? Acá lo tengo. Era tan lindo. ¿Te lo tenés? Sí, sí, lo tengo acá. Escuchemos, escuchemos el antes y el después. Acá la Mengolini progre, pro derechos... De antes. De antes, de antes, de defensa de las víctimas. Ah, lo tenemos, lo tenemos para escuchar bien. Esta es la Mengolini verde, la Mengolini que corría... Yo te creo hermana. Exactamente, a las víctimas de no kirchneristas, escuchémosla. La palabra de la mujer siempre fue la palabra devaluada. A la mujer es a la que nunca le creyeron. La mujer es la que al día de hoy va a la comisaría y se me acaban de cagar a trompada con un moretón en el ojo y los propios canales dicen, eh, vuelva señora, váyase señora, y cosas así. Entonces, yo hoy elijo, es una decisión política, decido creerle a las mujeres. Ustedes escucharon la entrevista, después vamos a escuchar algunos recortes, ¿no? Yo no voy a ser políticamente correcta ni en extremo cuidadosa con este asunto y voy a de verdad decir lo que creo sobre esto. Creo que tengo suficiente espalda para hacerlo, porque tengo una trayectoria que me sostiene, ¿no? Cuando nosotros decimos, yo te creo, hermana, eso es un recurso retórico y político, es un principio general para decir, miren, durante siglos a las mujeres no nos creyeron, nunca ni nos escucharon. Entonces, nosotras en principio vamos a empezar a escuchar a las mujeres cuando denuncian violencia. Perfecto. Esto no es literal. Esto no quiere decir que cualquiera llega y dice, a mí me pasó tal cosa, entonces yo le creo, no, 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 yo te voy a escuchar. Y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo. Bueno, eran los dos juntos, los otros. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Claro, y aparte, ella acaba de darnos una clase de relato. El relato es lo que a mí me sirve. Sí, sí, sí. Lo que a mí me sirve es relato, es decir, y te lo digo y a mí me sirve y no me importa si es verdad, si no es verdad, la cosa es que a mí me sirve. Sí, sí, efectivamente. Entonces, el relato fue una ortopedia para que atrás de esa fachada de progresismo, de almas bellas, hubiera corrupción, los bolsos de López, los seguros, los cuadernos, los fondos fiduciarios, la corrupción. Y hubiera los beneficios del poder. Las pautas, todo, todo. Claro. Sí, sí, la casta del poder. Ahora, yo no solamente creo que el kirchnerismo, sino que también traccionó a una parte importante de los periodistas no kirchneristas. Hubo mucho periodista no kirchnerista que se sintió intimidado, intimidado, no digo con dolo, digo que lo pueden haber hecho, que se sintieron acorralados por esta tribu, por esta manada, por estos trolls, ahora que está muy de moda decir trolls, por estos trolls que tenían cara, tenían voz, tenían nombre, pero que lo que hacían era eso, era intimidarte. Lo que pasa es que nuestro gremio, la gran parte de nuestro gremio es progresista. Nuestro gremio es progresista, la mayor parte. No, no, pero un progresista de verdad quiere que haya educación, quiere que no haya más pobres, es un falso progresista. Bueno, está bien. Es un Palermo Sputnik. Es Palermo Sputnik. Pero esa es otra discusión. Son tipos que viven en Palermo, que creen que están haciendo la revolución, que tienen un dejo de comunistas solapado, pero que se llevan la plata todos los meses en grande, y que van a cenar a restaurantes muy caros. Pero la realidad es que, a ver, hay un discurso progresista que siempre le atrajo mucho al periodismo y al que se subió, sobre todo en lo que era la contracara al menemismo, ¿te acordás? Claro, sí, sí. Y que después vino con el fenómeno del frepaso. Ese progresismo entró en el kirchnerismo como un caballo. Claro, porque aparte les era cómodos. Entonces no quisieron ver... Les era cómodos al poder de turno. Le cerraba tanto el discurso de la inclusión que no veían que la inclusión era a la pobreza. Claro. Le cerraba tanto el discurso de los derechos humanos que no querían ver que cuando era maduro no pasaba nada con los derechos humanos. Le cerraba tanto el discurso que prefirieron no ver la realidad porque el discurso les cerraba porque les cerraban los números, ¿entendés? Y porque mientras el populismo del kirchnerismo tuvo plata para bancar el relato, ese relato se bancó con mucha guita. Sí, por eso yo me enojo con Milley cuando hace lo que le hace a Diego Leuco. O sea, creo que meter a Diego Leuco ahí deslegitima una mirada que puede tener razón el presidente, una mirada crítica de algunos personajes de algún momento, ¿no, Nelson? Absolutamente. Nosotros, yo comparto esto que vos decís, creo que lo compartimos todos acá, ¿no? Es decir, nuestra función es la función crítica. Milley se equivoca absolutamente, digamos, sobre todo en esto que yo marco, la descalificación. Porque Milley tiene todo el derecho, como siempre decimos acá, decir, no, mire, Nelson, lo que usted dice, yo no lo comparto por A, por B, por C, por D, y está perfecto. Ahora, eso está perfecto. Lo que no está perfecto es cuando te dice, mira, por decir esto sos un ensobrado. Ese es un grueso error que comete el presidente. Mirá, y además corre el riesgo de cometer grandes injusticias, como en el caso de Diego Leuco. Así es, así es. Porque en el caso de Diego Leuco, como su papá, Alfredo, fueron muy valientes en momentos muy duros del kirchnerismo, donde eran muy pocas las personas que hablaban. Lo que pasa es que a veces uno tiene el pudor de no hablar de uno todo el tiempo. Quizás más de un periodista recibió amenazas. Si vos te pones a ver todos los que te apretaron o te amenazaron, solo que uno no anda con ganas de andar contando cuántos te amenazaron, porque no es sobre vos la historia. Y menos si una mujer está denunciando violencia en los niveles que está denunciando Fabiola Yañez. Entonces, ¿en qué queda? ¿Una apretada? ¿Una palabra subida de tono? La verdad, lamentablemente, lamentablemente en el kirchnerismo era normal este tipo de comportamiento. Entonces, para lo que pasa ahora es que sale anecdóticamente, la verdad, me acuerdo, tal o cual cosa, pero ¿quién no tuvo alguna discusión con alguno de los Fernández cuando eran ministros, cuando eran jefes de gabinete, cuando era esto, cuando era... Pero, mamita. Y era bravísimo, porque aparte en ese momento tenían todo el poder y la popularidad. Totalmente, efectivamente. Y la popularidad. Era una conjunción tremenda. Entonces, me parece que no ayuda a hacer justicia generalizar. Exacto. ¿Me entendés? No ayuda a hacer justicia generalizar. Ahora, dicho esto, dicho esto, hagamos el ejercicio. Imaginate si cuando Alberto Fernández o Aníbal Fernández o De Vido, yo me acuerdo una noche que De Vido llamó al canal para apretar, no sé por qué título, al productor del noticiero. Ellos actuaban así. ¿Hacían? Ahora... Lo hacían así. ¿Hacían eso? Sí, lo hacían así. Ahora... Impunemente. Así como entonces, si venía alguien y hacía algo, uno seguía haciendo su trabajo, me parece que nuestro negocio no es hablar de nosotros, sino seguir haciendo periodismo. Así es. Porque si no, te enredás en un absurdo, te enroscás y la discusión no es sobre nosotros, ¿entendés? Bueno, Nelson, a vos el kirchnerismo te hizo echar de una radio en su momento y vos seguiste haciendo periodismo. Es decir, vos no te pusiste delante de la noticia y seguiste haciendo lo que sabías hacer. Así es. Y por eso, cuando alguien te acusaba vos de funcional y qué sé yo, la verdad, un disparate. Un disparate. No hay nadie que haya estado más en la vereda enfrente de las prácticas kirchneristas. Eso fue así. Por eso, digo, y está muy bien esto que estaba marcando también Cristina. Por eso, creo que nuestro capital, Cristina, Ignacio, como lo tienen ustedes, nuestra conducta y, como siempre digo, mira, nosotros ofrecemos la conducta y seguimos hablando de la agenda de lo que es la agenda de la realidad, ¿no? Porque obviamente, también al kirchnerismo le interesó mucho hablar de los periodistas porque generó esta división y, por supuesto, mientras hablamos de los periodistas y demás, no hablamos de la realidad de todos los días. Es que por eso te digo... Que la corrupción, los robos, la pobreza, lo que es el gobierno. Y lo que pasa es que el kirchnerismo intentó ponernos a nosotros. Esto era una doble táctica. Ellos querían que nosotros fuéramos la oposición para descalificarnos y que la gente y que la gente no nos creyera y al mismo tiempo borrar al resto de la oposición. Ese fue su juego y durante mucho tiempo le salió bien porque tenían superávit gemelos. Después la señora se empezó a gastarla toda, empezó a gastarla toda. Cuando empezó a gastarla toda empezó a disimular tapando la inflación, tapando a los pobres, tapando todo hasta que no se pudo tapar más nada. Así es, efectivamente. Entonces... Hay que recordar que el kirchnerismo tuvo... ¿Te acordás de la Secretaría de Foster de Dirección del Pensamiento Nacional? Que vos decís... ¿Qué cosa gebeliana? ¿Qué cosa gebeliana? No. Dirección del Pensamiento, 678, el no odio, esto y aquello. Mami, el no odio, el no odio, mami, tal no odio. Entonces... Que a manos salieron plata. Bueno, no todo salió plata, pero por eso te digo, yo creo que uno tiene que seguir haciendo el trabajo y criticar los hechos de gobierno. Porque lo otro es inútil. Entonces, la verdad, me parece también inútil que el presidente se las agarre injustamente con Diego Leuco. Totalmente. Yo coincido. Absolutamente. Porque si se generaliza... Por lo menos nosotros lo conocemos y sabemos cuáles fueron sus actitudes. ¿Sabés a quién le ayuda a generalizar? A los que de verdad hicieron mal las cosas. A esos les ayuda. Sí, claro. Absolutamente. Entonces, le terminás haciendo el favor... La mejor manera de esconder un elefante que saltar una... Entonces, le terminás haciendo el favor al que sí fue corrupto, al que sí tapó cosas, al que sí. Entonces, me parece que ahí también es importante. Y en este caso, en este caso, la verdad, que hay un costado, no sé si a ustedes les pasa, yo quiero que sigamos hablando de los seguros también. que no nos creemos en la anécdota de Olmedo, ¿no? De Rolopuente, como diría el amigo Borenstein. ¿Sabés que la pegó totalmente Borenstein, que decía, este es Rolopuente? Para no sufrir tantos, digamos que este Rolopuente y que ella es Moria Casan, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Para reírnos un poco y no sufrir este hispa, decía, digamos que este es Rolopuente y que es un topo que vino a destruir el kirchnerismo y la pegó. Ahora, el problema de Tarico cuando vuelva va a ser que el Alberto de Tarico es un Alberto serio al lado del presidente que teníamos. Ese sí era un Alberto moderado, el Alberto de Tarico, con el tema de lo baboso, con el tema de lo desprolijo. Que al final al final ser un tipo débil podía ser un defecto, un percance para un político, pero esto es un monstruo. Esto es un esperpento. Bueno, empiezan a surgir historias, imagínense, con todo esto, esto es una, esto se destapó. Es más, nos hubiera costado hacer chiches. Este es un Niágara que no para. Sí, si venía Tarico nos costaba, es cierto. Sí, sí. Es cierto, porque es una catástrofe. Te repito, es la fiesta del chivo de Vargas Llosa, no lo que leyeron en el libro, digamos, una cosa tremenda, es el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, ese uso del poder para todo, ¿no es cierto? Y sobre todo para dar pie a la vida sexual, que es un tema. El otro tema, claro, porque la vida sexual es el atractivo de mirar por la cerradura de la puerta, ahora, el otro tema, que en esto sí yo le doy la razón al presidente, ¿cuándo es privado o cuándo es público? Sí, claro. Y lo, eventualmente, lo sexual es privado hasta que usas recursos públicos, hasta que lo haces en la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos. Sí, sí, para mí ya no hay duda que no es público. Ahí está el problema de que no es solo, no es meterte en la intimidad per se. No, no. Porque vos te podés, es más, decís, bueno, che, pero, pero, ¿por qué? De última, ¿por qué lo hiciste ahí, flaco? Te hubiera buscado a otro lugar. Es público, no solamente lo que es un problema público, lo que hace el presidente, sino también aquel particular o ella particular que va a la Casa Rosada y tiene relaciones en la casa de todos los argentinos que es la Casa Rosada. Claro. Eso, ahí deja de ser privado. Deja de ser privado. Ahí, aunque no formes parte del gobierno, si vos mantenés una relación con el presidente en la Casa Rosada, privada y ya no es tu vida privada, no te podés quejar, no podés salir a señalar con el dedito. No, es así. Entonces, porque, además, Cristina, desde el punto de vista psicológico, porque esto es lo que uno intenta explicar, ¿no? El hecho representa algo que lo sobrepasa, porque vos decís, mira, alguien que hace esto, ojo, porque hace muchas otras cosas más, en lo privado y en lo público. Por eso es que no hay una cosa separada cuando vos entrás en esta esfera, ¿no es cierto? ¿Sabés dónde yo ligué el relato con estos comportamientos personales del expresidente? Juan. Ellos nos negaban todo el tiempo de la realidad. Nos negaban la realidad, la cara, la inflación, la inseguridad, la sensación de inseguridad, ¿te acordás? Las pobrezas, nos negaban, nos negaban, y siempre decíamos, mira qué psicopático esto, que nos están negando en la cara lo que pasa. Y de pronto, vos tenés un chat donde la mujer le dice, hace tres días que me golpeás, y él se lo niega, le dice, no puedo respirar, y ella le manda la foto, pero mira, tengo razón, y él se lo niega. Estoy mal físicamente, le dice. ¿Entendés lo que te digo? Esta relación la tuvieron con los argentinos, porque ellos nos negaron en la cara la realidad, mientras afanaban, mientras destruían el país, mientras empobrecía el país, ¿entendés? Ah, pero Macri. Bueno, obviamente. Ah, pero no sé qué. Acordate aquel discurso que fue uno de los primeros banderazos de la pandemia, cuando él dijo, un día vamos a salir a manifestarnos la buena gente, tratando a nosotros de mala gente, para que veamos lo que llegamos, ¿no? Bueno, sí, sí, y ahora, yo te quiero decir una cosa, fíjate, había otro efecto en esto, yo me acuerdo, me acuerdo perfectamente, se han escrito columnas magistrales, recuerdo algunas de Jorge Fernández Díaz, sobre el efecto que tenía para quien quisiera argumentarle algo, en, digamos, en un contrapunto al gobierno aquel, porque ellos te hacían caer en el absurdo, es decir, una persona que maneja el absurdo, hoy te dice, yo te creo hermana y mañana dice, no, 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 pero en realidad no era válido porque tiene que probar las cosas, ellos te iban corriendo el arco, permanentemente, entonces vos no podías entablar un diálogo de locos, porque ellos eran los dueños de la verdad y te corrían el arco, ¿te das cuenta? Sí, sí. Entonces, vos podías con una contraargumentación invalidar ese proceso, no, vos fíjate que para invalidar ese proceso de hecho tuvo que aparecer alguien capaz de dar la batalla cultural, porque acá viene también la cuestión, fíjate vos que en el gobierno de Macri queriendo hacer bien las cosas, terminó no alcanzando, teniendo contemplación, ponele, con los movimientos sociales, Macri terminó súper complicado, porque los movimientos sociales se le dieron vuelta al minuto siguiente de que él tuvo contemplación, ¿me entendés? O sea, no podía plantearse una tensión política normal, porque del otro lado siempre estaban esperando para hacer exactamente lo contrario. Sí, sí, en una especie de chantaje, sí, claro, obvio. ¿Te das cuenta? Entonces, me parece que eso, que el kirchnerismo explica también el surgimiento de un personaje que fuera a fondo, porque si no ibas a fondo con una batalla cultural, era de alguna manera imposible pelearte con alguien que en la cara te negaba que te había dado una piña. Correcto. El éxito del kirchnerismo fue este, el cultural. El kirchnerismo, digamos, tenía un proyecto que lo entendió para el mal, ¿no es cierto? Lo entendió diciendo nosotros, la única manera que podemos quedar es dando una batalla cultural, por eso te ataca a los medios, a los periodistas y demás, y la dio y en algún momento tuvo éxito, eso es una cosa que hay que aprenderlo como lección, ¿no? Fíjate el nivel de éxito que había temas de los que no se podía hablar en Argentina. Decir cosas tan sensatas como que si tenés un nivel de déficit por las nubes, la economía se destroza, no, sos el mal, sos Satanás, ¿cómo vas a decir? ¿Cómo vas a decir que de la emisión viene la inflación? Y no los podías discutir a los temas. Por supuesto. No los podías discutir. Hubo tono. Estaba vedado discutirlo. Sí, sí. Porque había además una estrategia, había una planificación. Vos tenías discutidores de esto. Claro. Parecía el INDEC, ¿no? Estaba toda la mentira. No, no, no. Y venía Moreno y te generaba una discusión que mami, convirtieron en... Nelson, los convirtieron en temas morales. Claro. Te hablaban desde una superioridad moral. Eso ya no era, no estoy de acuerdo porque tal cosa o tal otra. Era, si decís eso, sos malo. Cuando vos estabas hablando simplemente de que si emitías guita descontroladamente, la economía iba a incendiarse en una hiperinflación. Sí, sí, sí. No, no. Fue todo, hubo, te repito, hubo una planificación notable y además estaba esta planificación a la cual le puso fin la naturaleza, es decir, el hecho de circunstancia de la muerte de Néstor Kirchner. Si no había una planificación que se había dado, me acuerdo que una vez lo dijo Chacho Álvarez, esto dijo, estamos frente a un experimento que si sale no lo hemos visto nunca porque lo dijo él, una vez dijo, Néstor y Cristina sucediéndose alternativamente tienen la posibilidad de permanecer en el poder por siempre. Una cosa tremenda. Igual Chacho terminó siendo funcionario de ellos. Ni con Perón ocurrió eso. Chacho terminó siendo funcionario de ellos y creo que nunca terminó de hablar de su responsabilidad en la caída del gobierno de De la Rúa. Totalmente, totalmente, con esa responsabilidad. Pero siempre me acuerdo eso que él lo había comentado una vez y estaba perfecto, es decir, digamos, fue la muerte de Néstor Kirchner la que dificultó eso pero estaba planeado de una manera. Te voy a decir una cosa, Cristina, te estremece cuando vos ves la planificación y decir, pudo haber salido, pudo haber salido. Es más, fíjate hasta qué punto estaba planeado. el año pasado, Nelson. Sí. Sí, sí, el año pasado, sí, claro, también, claro. Ahora, obvio, obvio, por supuesto. ¿Sabés por qué la prueba del plan era la alternancia? La alternancia, claro. Esa era la prueba del plan. La alternancia. Lo que pasa es que, bueno, finalmente, Ícaro vuela hasta el sol y cuando llega el sol se le cortan las alas porque la acera no la pega las alas y toda la historia que ya sabemos. pero porque nadie tiene todo el poder todo el tiempo. Lo que pasa es que en el medio los venezolanos creían eso. Claro, en el medio se la creen y cuando se la creen los venezolanos decían, no, nosotros no somos Cuba. Bueno, hasta que llegó un régimen y se impuso de esa manera. El proyecto del año pasado era ese. El proyecto era yo no tengo dudas. Era una figura que no fuera cuestionada por un sector de la oposición o que le cayera bien un sector de la oposición bien pensante como llámense los Martín Lustó o llámense Exacto, lo mismo lo que te dije al principio la progresía les termina validando la eternización. Que le cayera bien un sector de los medios que esos medios se entregaran a sus periodistas Total. que los entregaran como en algún momento hizo Néstor Kirchner Fue el plan Alberto 2 Fue el plan Alberto 2 Muchos medios hicieron entreguismo de sus periodistas y los usaron de monedas de cambio con los Kirchneres sobre todo en los inicios Pero perdón Hasta que se dieron cuenta que iban por ellos ¿Cuántas veces viste a medios en Argentina dando su apoyo a un candidato abiertamente en una elección como pasa en Estados Unidos? Yo solo lo vi en la elección esta que pasó Bueno, sí, sí del diario Perfil No solo Perfil Yo lo leía No solo Perfil un montón de asociaciones de organizaciones no gubernamentales Sí, sí Sí, las ONG Sí, sí Que quedaron totalmente peadas Eso también Eso también Esos bondes también en algún momento Las ONG Bueno, acordémonos Ignacio y Cristina los empresarios Los empresarios Los empresarios Aquí es la expresión de Ornequian Tengo 5.000 empleados Uno me salió mal Milei Tremendo, ¿no? Esto no relativiza lo que haga mal Milei Lo que estamos refiriendo Por supuesto No está justificando nada de lo mal que hace Milei Son dos cosas distintas Respecto al tratamiento de la prensa Simplemente es una descripción Siempre es bueno tener memoria de dónde venimos Y de dónde venimos para saber a dónde vamos Primero Los políticos no vienen de un repollo a gobernar Vienen de la sociedad Y del status quo Y de los sectores de elites que son empresarios que son en fin periodistas políticos Son los sectores influyentes Es el famoso círculo rojo Y el círculo rojo no aparece tanto pero también es la casta También es la verdad Es casta Por supuesto Porque no quieren el cambio porque con el cambio no tienen asegurado todo lo que tenían asegurado antes O sea los sectores improductivos de la economía que con el kirchnerismo tenían un montón de negocios asegurados sin competir sin invertir sin tener que pensar en que podían llegar cosas importadas querían que gane Massa Obvio Claro Sí, obvio Los que pescan en la becera Totalmente En las exposiciones se ven ¿Te acuerdas que cuando iba a Massa me acuerdo hubo una o dos exposiciones ahí en me acuerdo el Council of America y en el Alvear que cuando fue Massa se quedó gente de pie afuera cuando fue Millet estaba a la mitad de la sala vacía ¿Te acordás? Mira creo que este momento de la Argentina de haber tocado tanto fondo no se explica sin la degradación del kirchnerismo y hoy estamos viendo el capítulo sórdido de lo humano donde lo íntimo se conecta con lo público Así es Así es porque es inescindible es inescindible Pero finalmente se llega a eso ¿Sabes? Claro y en el caso de Cristina siempre fue una hábil dueña de su misterio porque ella hizo un hermetismo de su vida privada realmente fue impenetrable su vida privada hasta donde ya pudo pero Alberto Fernández no Alberto Fernández terminó convirtiendo su presidencia en una casa de gran hermano Sí, efectivamente Tacua muy buena muy buena imagen así es ¿No? y repito y todo lo que resta por saber ¿No? porque obviamente como decía Ignacio ese teléfono va a hablar Yo estoy como diría al bistur pochoclos 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 tráiganos pochoclos a los pases de ahora en más ¿Sabes qué pensé? Sí, sobre todo porque además se ve No, no voy a decir lo que pensé Nelson tenés que venir acá con los pochoclos no tenemos que sentar los pochoclos porque además de un hombre sin frenos eso hay que tenerlo en cuenta yo hubiera sido pochoclo con alguien que a lo mejor se cuidaba este que no se cuidaba y hacía esas filmaciones en la Casa de Gobierno Igual ¿Sabes qué pasa? Es irracionable, ¿no? ¿Cómo tenés que ser si desde una playa acomodada decís lo de los pochoclos ¿Entendés? Sí, claro Y estás deseando que se haga pelota el país Sí, sí Es literal A mí esa parte porque en un punto la verdad Sí, yo por supuesto Te terminás diciendo che, qué espanto esto ¿Entendés? Uno dice herónicamente pochoclo Claro Pero obviamente así lo decimos Sí, sí Es muy triste todo esto Pero esto por supuesto que hay que hacerlo porque insisto sobre esto está el cacao es seguro y otras y otras cosas ¿No? Realmente Fíjate vos que en las declaraciones de Fabiola está comprometiendo a la unidad médica presidencial la dejan muy comprometida te voy a decir por ejemplo Médica ilegalmente Médica ilegalmente Pero ahí ¿Cuál es el procedimiento? Porque el mayor jefe del médico de la unidad presidencial era el presidente Sí Entonces acá está el choque de si en esa situación el médico tiene la obligación de denunciarlo al presidente Bueno Es todo un tema Es un dilema porque ahí Es un dilema porque te repito médicamente si yo en el ejercicio médico conozco un acto de violencia Médica porque lo veo porque me consulta Claro Yo tengo que denunciarlo a la policía después la policía sabrá qué hace Yo tengo la obligación de denunciarlo ¿Qué tema? ¿Con qué límite nos encontramos? Por supuesto Porque ahí el tema que se da es que el médico del presidente también es el médico de la mujer del presidente Entonces Por eso Este es un tema Por eso ella termina sin poder denunciarle a nadie si el médico también si va al Ministerio de la Mujer y tampoco le ayudan ¿Entendés? No Pero voy a poner este ejemplo porque es interesante lo que trae Suponte que hay un médico de familia y va a la familia de la familia XX y él es médico de la esposa de la esposa y de los hijos y conoce que el señor XX le pega a la señora XX a pesar de ser el médico tiene que hacer la denuncia tiene que hacerla tiene que hacerla Bueno Es súper complicado todo Súper complicado Ahora la táctica del expresidente es decir que plantear la nulidad de esta declaración Bueno Esto te demuestra que la falta de argumento En la declaración Fabiola contó Hay una nota de Clarín de Lucía Salinas que cuenta que se habló de patadas en el piso Sí En el vientre y de golpes cuando estaba embarazada también de consumo de alcohol de consumo de sustancias por parte de Alberto Fernández Muy muy complejo muy complejo Muy complejo Muy complejo Se abrió un El tema del aborto que la fuerza es muy fuerte Resolver obra ¿Te acordás que ayer decíamos que es la violencia reproductiva? Y lo buscamos ¿Te acordás? Sí, sí, claro Chicos, de nuevo ¿De nuevo? De nuevo De nuevo De nuevo ¿Cómo me hipnotizan, no? Te hipnotizamos Me hipnotizan Bueno, y bueno pero es es un tema que estamos viviendo Cristina algo que no se vivió nunca en esta situación no porque no haya habido situaciones de detención de los presidentes con sus esposas pero esto que estamos viviendo no se vivió nunca Cristina nunca Querido Nelsi Cuando te digo Nelsi es porque te tengo que saludar Totalmente Te tengo que dejar aunque me quedaría todo el tiempo Nos encantan estos pases Te mando un beso Que tengan un gran programa Qué lindo Qué lindo que podamos discutir esto en el pase Realmente Qué lindo Y estos pases largos son fabulos No porque sea linda la realidad Pero qué lindo que exista el pase para poder considerar la realidad Sí, te digo Sí Totalmente Te quiero mucho Beso grande Vamos Alejandra es una artista visual muy particular queλα 여러분 le María es que le da lo que